Y anoche la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia arrestó a los dos hermanos del hombre acusado de violar y acabar con la vida de su hijastra. Leonardo Nogales Suárez, de 42 años, en las últimas horas se ha convertido en el hombre más buscado por la policía, por la presunta violación y muerte de su hijastra, con quien vivía en esta vivienda, al igual que sus siete hermanos. La Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, en el marco de la investigación, arrestó a sus dos hermanos. Uno de ellos le pidió que se entregue. Mirá, no, hermano, estamos los dos aquí en Cervas, sin ningún motivo. Si vos has hecho algo, hermano, presentate, hermano. Ni modo, yo que haz lo que has hecho vos, vos sabrás, hermano, pero por favor, presentate. Si usted ha hecho algo, pague el hombre, nosotros nos vamos a estar pagando aquí por culpa de usted, hermano. En tres rejas, ambos señalaron que conocieron del hecho a través de sus vecinos. Descartaron que hayan colaborado con su desaparición. Hay rumores de que alguien ha muerto, como mi madre borrachita, me dice ella, de repente tu mamá ha muerto, anda, antes de que vaya a vender. Y yo me fui, me fui, ya cuando llegando a la casa estaban los hijos de él, los más chiquititos, y me dice, qué wey hijo, le digo, tío, me dice, papá no sé qué cosa le ha hecho a Brenda, algo. Se la han llevado al hospital mañana temprano y ya un poquito más me estaba ahí y ya llegaba, mi sobrita la más grandecita llegaba y me dice, Brenda está muerta, tío, me dice, no hay, me dice. Entre tanto, los trabajos de búsqueda del padrastro no cesan para establecer cómo es que la menor pierde la vida.